Pienso que sí al plebiscito que se va a tener ahora en Colombia el 2 de octubre por la paz, además, debido a que llevamos cantidad de años en Colombia luchando por la justicia social, por los problemas de la tierra en Colombia, que es el origen de la guerra en la cual estamos. Es para realmente construir un país donde se haga y se realice una democracia radical, profunda, donde tengan cabida los sectores que en Colombia, desde el inicio de la República, hace 200 años, han sido excluidos. Es darle continuidad a una lucha política, a una lucha social, desde los parámetros de la democracia liberal, por supuesto, pero para hacer de esta democracia una democracia radical diferente. Esa es realmente la razón por la cual creo que hay que seguir trabajando.